Cada vez que quiero yo abrazarte, uno, dos y tres, detente, tienes que decir, detente, una y otra vez, detente. Cada vez que quiero yo abrazarte, uno, dos y tres, detente, eso no está bien, me dices, una y otra vez. No juegues más, porque vas a perder, si me dices que no, de nuevo mi amor, muy lejos me iré. Si voy a probarte que te quiero, uno, dos y tres, detente, tienes que decir, detente, una y otra vez, detente. ¿Tú no crees que puedo ser sincero? Uno, dos y tres, detente, tienes que decir, detente, una y otra vez. Cada vez que quiero yo abrazarte, uno, dos y tres, detente, tienes que decir, detente. Una y otra vez, detente, cada vez que quiero yo abrazarte, uno, dos y tres, detente, eso no está bien, me dices, una y otra vez. Detente, cada vez que quiero yo abrazarte, uno, dos y tres, detente, tienes que decir, detente, una y otra vez.